¿Qué te motivó a dar ese respaldo? Y nuestra gente ya no quiere esas opciones y sin duda alguna Nayib Bukele es esa opción que viene a generar el equilibrio, aparte que es una persona que yo la conocí desde mi campaña como candidata a alcaldesa, pude conocer esa calidad de persona que es, que tristemente los medios de comunicación pues no promueven, es un hombre muy familiar, es un hombre que promueve ese amor a la familia, amor y respeto a Dios, el ayudar a otra gente y eso si me identifico mucho con los ejes con los que yo trabajé también desde mi campaña y creo que él es un hombre muy familiar. Es una persona a la que tenemos que apostarle para que sea nuestro futuro presidente. ¿Qué tienes que decirle a aquellos, incluso he escuchado a los mismos miembros de la dirigencia de tu partido decir que has recibido en algún momento insinuado dinero o que incluso los han calificado de oportunistas? No, definitivamente esos son los índices en los que el pueblo debe de fijarse que esa es la desesperación cuando saben que se les está quitando el poder, cuando saben que ellos están a punto de perder esa manipulación sobre el pueblo, van a empezar a tirar con la brevía y por lo menos a mí no me van a lograr manchar porque las personas que me conocen, los que me están conociendo a través de mi trabajo saben que yo no recibiría ni un dólar por manifestar la verdad y por abrirle los ojos al pueblo que es momento de que se empoderen y decidan ya no estar dándose apoyo ni izquierda ni derecha, sino que en esta ocasión es Nayib Bukele nuestra mejor opción.